bueno qué tal mi gente me encuentro acá en un lugar maravilloso super natural farallón dillon pero quien más para decirnos al respecto de todo lo que hay y de las actividades que se van a dar estamos con dublas dillon dublas va a comentar más al respecto adelante dublas buenos días bienvenido y muchas gracias por tu visita acá en ballerita si justamente estamos al inicio de lo que es la famosa temporada de verano esta temporada de verano julio agosto septiembre también coincide con la avenida de las gigantes ballenas que llegan acá justamente buscando las aguas cálidas tenemos también la llegada de aves migratorias muchas de ellas volando miles de kilómetros por dos o tres semanas que vienen desde alaska a descansar acá en la película de santa lena y también vienen las manzarrayas gigantes las cuales pueden salir a través de ciertos tours y paseos submarinos al respecto de esto de este avistamiento de ballenas en qué época del año se dan por favor bueno las ballenas ya están acá desde junio pero obviamente las cantidades mayores empiezan julio o septiembre que es cuando ya empiezan las operaciones de paseo pero ellas ya están desde desde mayo junio están inclusive hasta octubre pero ya en pocas cantidades la mayor cantidad está en este momento y hay algo interesante que las ballenas cuando llegan acá vienen algunas a parearse y otras a parir sus crías porque el periodo de gestación duró un año y aquellas que ya nacen acá